Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título del video de hoy, me voy a estar maquillando solamente con productos en crema. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, la idea de este video surgió a raíz de que he visto últimamente en YouTube, que no sé si es una tendencia, si es una moda, o que hay muchos compañeros haciendo videos de me maquillo con lo más chiquito que tengo en mi colección, con lo más barato que tengo en mi colección, incluso con lo más caro que tengo en mi colección. Si usted está viendo, si esto estaba grabando. Si ustedes están interesados en que le haga algún video de esto que les nombré, pues me lo dejan en los comentarios. También quería recordarles que revisen su suscripción, revisen si abajo están suscritos al canal, porque YouTube, con los cambios que ha hecho últimamente, pues hay muchos canales que se han quitado, se le han quitado la suscripción a este canal, bueno, y a muchos otros. Así que, por favor, revisen eso, por supuesto, para que sigan viendo cada uno de los videos que subo. Entonces, estaba viendo cómo iba, porque yo armo mi rutina de maquillaje antes de empezar a maquillar, me dique primer, base, etc, etc. Y, bueno, tengo unos cuantos productos de la marca Milk, que no los había usado, se los enseñé en el video, en el último haul que hice. Y, bueno, pues vamos a probarlos aquí. En primer lugar, tengo este primer, que yo realmente este primer lo quería. Este es el que es hidratante de Milk. La verdad es que la gente habla maravillas de él, así que, pues vamos a probarlo. Bueno, la verdad es que ya había escuchado bastante acerca de este primer y tuve que recordar mi cabello, señores, porque, miren, básicamente es verdad que queda bastante pegajoso. Es un poco denso, pero no está nada mal. Y el olor a mí me huele como a algas, como a algas frescas. Bueno, ese producto por allí. El siguiente que voy a estar usando va a ser este. Y esto es para la zona de la ojera. Esto básicamente es un hidratante para la zona de las ojeras. Y, Dios mío, esta tapita que le ponen aquí arriba es bastante difícil de quitar en ocasiones. Bueno, ellos dicen que esto contiene cafeína. Y, por supuesto, es bueno para estas personas que tienen ojeras, que en la zona también se le crean bolsitas. Es bastante, bastante bueno. Yo no sé cómo es mejor si aplicármelo con los dedos. Con los dedos yo no siento nada. Voy a decir así. Bueno, sí, sí. Así se aplica de mejor forma. Y dice esto que esto ayuda porque obviamente al contener cafeína, pues ayuda a que la zona, digamos, que se vea muchísimo más fresca y muchísimo más tersa. Entonces, bueno, allí lo vamos a aplicar. Bueno, señores, y viéndome aquí en el espejo, parece que sí. Este ojo me lo veo mucho mejor que este. No sé qué dicen ustedes, pero parece que sí hace el efecto. La verdad es que se siente bastante fresca la zona y se siente bastante bien. Y yo creo que sí que hace el efecto. Bueno, total, que vamos a estar usando como base esta que es My Everyday Makeup. Esta es de maquillaje Belle. Yo uso la tonalidad 02 Nude. Es una base que aparte que es hidratante, te deja como la tonalidad precisa y concisa. No te deja, no tiene una gran cobertura. Realmente esto es de baja a media baja. Una cosa sí, pero está bastante bien. Yo, por lo general, lo aplico con esponja. Ustedes dirán, bueno, pero si no tiene cobertura, ¿cómo lo aplicas con esponja? Bueno, porque el acabado que me deja realmente me gusta. Este ojo lo veo mejor. Sinceramente, este ojo lo estoy viendo mucho mejor. Así que nada, bueno, yo me lo aplico. Y a difuminar con la esponja, se ha dicho. Muy bien, miren, señores, la cobertura que deja, que sigo siendo yo, mi rostro. Yo sigo viendo aquí totalmente mi piel. Voy a echarme un poquito para acá, para ponerles aquí, antes de la base, para que vean la diferencia en cuanto a la cobertura. Pero se ve bastante bien, señores. Y mírenme los ojos. Yo creo que la verdad que funciona. De verdad que creo que funciona. Bueno, los siguientes, señores, que vamos a estar usando, obviamente, van a ser sombras. Y yo tengo aquí estas sombras, que si bien no son nuevas, es verdad que aquí en el canal no las he usado con ustedes. Entonces, bueno, hoy me las quiero aplicar. Y voy a estar, bueno, voy a estar hablando, no, estoy hablando de las sombras de Charlotte Tilbury. La María Antonieta, que es esta, que es esta oscurita, que me encanta. Y la Better, que es esta. Como pueden ver, una más oscurita que la otra. Este tipo de sombras a mí me gusta, sobre todo para todo el párpado. Es un look sencillísimo. Usted se pone esto, se lo difumina. Mi amor, ya usted está lista para la calle. Y es unas sombras que duran todo el día. De verdad, son unas sombras que duran todo el día. A mí no me hacen pliegues, no se me como esparcen, ni nada por el estilo. Eso se pone allí, se queda allí, hasta que usted se lo desmaquille en la noche. Se puede ir quizás difuminando un poco, sí, pero eso es ya, uh, así que al final del día. Así que yo esta, voy a agarrar la Better y voy a aplicármela, como quien dice, en todo el párpado. Miren allí. Señores, tengo un poquito en la garganta que estoy saliendo de una gripe, entonces si me notan que de vez en cuando me quedo como que me falta el aire, es por eso. Bueno, me voy a acercar un poco para que vean la aplicación y voy a bajar un poco más la luz, porque me parece que... Uy, allí. Me parece que tengo mucha luz y ustedes no van a ver bien. Miren, miren esa pigmentación. Pero como ustedes pueden ver, ya usted está listo, si usted lo quiere dejar así, pues ya usted está listo para salir. Pero yo voy a agarrar un poco de la que es la María Antonieta, que es un poco más clara. Y esta, digamos que me la voy a poner como en el centro del párpado, a ver qué sale, porque esto soy yo aquí inventando, a ver qué sale. Y bueno, como pueden ver allí, este es el resultado. Yo creo que se ve bastante bien, sinceramente. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, y ahí está, señores. Lo que hice ahora fue que con la misma base, pues, acomodé a modo de corrector, porque el corrector en el día de hoy no me voy a poner. Creo que no lo necesito, porque creo que esto está haciendo un muy buen efecto en lo que es esta zona. Bueno, lo siguiente que voy a agarrar va a ser este bronzer y este es en la tonalidad bacon. Lo abrimos y vamos a ver. El color está bastante bien. Vamos a ver ahí. Y bueno, ahora sí, vamos a darle con la esponjita a ver cómo se difumina esto. Miren, se va difuminando bastante bien, aunque yo lo veo como un pelín, pelín naranja. No sé si son cosas mías o serán las luces, pero yo lo noto como un pelín color naranja. Pero no está nada malo. Señores, viendo aquí, yo te había sacado esta sombra que es de W7. Esta yo realmente cuando la compré me la apliqué una sola vez y la verdad es que me gustó muchísimo. Esta sombrita es como súper como en gel y la marca tiene unas cuantas y sé que estas sombritas han tenido como bastante éxito. Mirenla allí. Yo voy a inventar y me voy a poner el párpado en el centro, pues para muchísimo más brillo. Miren qué bonita queda. La verdad es que esta sombra le da un look diferente, bastante brillo. Si usted necesita más brillo, pues mi amor, esta sombrita la tiene. Esta es en la tonalidad on the cusp. Lo siguiente que también voy a probar, que también es de la marca de Milk. Este se llama Glimmer Glow Oil Lip. Y como ya les dije, sirve tanto para las mejillas como para los labios. Así que yo voy a, no sé, esta vez déjame calentarlo con los dedos primero. Aunque yo lo veo como muy, muy clarito para las mejillas. Pero bueno, vamos a ver. Primero lo voy a aplicar con el dedo a ver qué tal. Lo veo como muy... No lo veo casi, pero bueno. Bueno, ahí en medio se ve, pero la verdad es que no se ve casi. Voy a agarrar entonces una brochita. Yo agarro una brocha duofibra, que digamos que estas son buenas, como ya les he dicho, en muchas ocasiones, pues para esparcir los productos y que se vean mucho mejor y más uniformes. Y la verdad es que aquí en el espejo lo puedo ver. Puedo ver algo bastante tenue, pero se puede ver. Pero en cámara, mi amor, yo creo que ustedes no lo están viendo, no. Creo que no se ve. Y como esto es para los labios, pues lo voy a aplicar en los labios. Aunque como ya les dije que esto es un aceitica, en los labios creo que es cuando menos se va a ver. Bueno, y ya para finalizar, señores, voy a usar pues un iluminador que creo que ya se los he mostrado en alguna ocasión. Y es este. Este es el Shell de MAC. Este iluminador es fabuloso. Es en crema y por supuesto también hay que calentarlo un poco a la hora de aplicárselo. Miren allí. A ver si lo pueden ver bien. Y vamos a hacerle un swatch para que ustedes vean. Es que es súper, súper cremoso. Miren allí qué bonito se ve el iluminador. Vamos a ver qué tal con una brocha también. Miren qué bonito. Señores, miren qué bonito. Miren qué glow y qué natural se ve el rostro. Me gusta. Eso me gusta de este tipo de maquillaje. Este tipo de maquillaje, yo sobre todo, cuando hay temperaturas extremas, tanto cuando hace frío como cuando hace calor, es verdad que cuando hace calor es cuando más lo uso. Me gusta. Y cuando, sobre todo también cuando uno está de vacaciones, porque esto lo que te da es como una buena cara. Al principio ya con el día se va desgastando. Obviamente este tipo de maquillaje no se sella. Y por supuesto al no sellarse, pues dura menos y se va muchísimo más rápido. Pero es algo que a mí no me disgusta porque si usted está de vacaciones, usted, bueno, por lo menos yo, no le doy mucha importancia a eso de andar súper maquilladita. Esto es como quien dice, para mostrar la cara al comienzo del día. Ya después, mi amor, no importa. Y voy a estar usando aquí con ustedes esta nueva máscara de pestañas de MAC. Yo creo que jamás he usado una máscara de pestañas de MAC. Esta me la regalaron. Bueno, sé que vino junto con una compra de un regalo que me hicieron. Y bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Bueno, y juzguen por ustedes mismos. Miren cómo queda la máscara de pestañas. La tengo aplicada en este ojo y en este, por supuesto que no. Bueno, y ya para finalizar, como pueden ver, ya me solta el cabello y todo. Voy a volver a agarrar la sombrita de W7 y con un pincel tipo lápiz, señores. Miren allí. Es que esta sombra es fabulosa, fabulosa, fabulosa. Así que nada, estos son... Bueno, ya este es el maquillaje en completo. Mírenlo allí. La verdad es que está muy, muy bonito. Se ve muy, muy natural, como siempre. Este es el tipo de maquillaje que me gusta y de verdad que se ve bastante bien. Es verdad que en cámara se ve como más pulido, pero en la vida real, por ejemplo, yo me sigo viendo las imperfecciones, las marquitas en la cara, pero para el día a día, señores, esto está perfecto. Como les dije, esto es un maquillaje que obviamente no lo sé yo con polvos y a lo largo del día va desapareciendo, pero va desapareciendo gradualmente. La sombra, mi amor, usted llega a la noche con esas sombras. Es verdad que los ojos se te van a ver cansar todas las cosas, pero las sombras ya se mantienen allí intactas. La máscara de pestañas, tengo que decir que me gusta. Lo que fue el producto, este, el, el cooling, cooling creo que se llama, que es para la zona de la ojera, pues yo creo que funciona, ¿eh? Creo que funciona y creo que funciona bastante, bastante bien. Obviamente, la base es un producto que siempre me ha gustado, el Shell de MAC. Señores, yo se los recomiendo. Miren allí, qué fabulosidad. Miren allí, qué bonito se ve. Y se ve bonito y se ve natural, natural. Es que creo que es un producto que vale la pena. El primer me gustó. Tengo que seguirlo probando porque sí puede ser hidratante, pero a mí no me pareció como la gran cosa. Tengo que seguirlo probando. Es la primera vez que lo uso. El bronzer me gustó, aunque lo siento, huepa, aunque lo siento un poquito naranja, pero no se ve mal. No se, si usted no se fija, no se ve mal. Así que me gustó el bronzer. Lo que no me gusta es este producto. Este producto es bastante famoso de la marca Milk, pero yo lo siento. Como colorete, bueno, eso se medio ve allí, aquí en el espejo. Medio se ve, pero en cámara, yo no sé. Yo no siento que se vea. Vamos a ver a la hora de la edición si se ve, si realmente se ve, porque yo creo que lo que estoy viendo en el monitor es que eso no se ve por ningún lado. Como producto de labio, puede poner, yo digo, me lo voy a poner como colorete, pero como producto de labio no, porque eso no se ve. Eso no se ve, o sea, es que yo no lo veo. Puedo sentirlo como un aceitito, claro está. No es desagradable, pero de verse no se ve. Pero bueno, a modo general, la mayoría de los productos sí me gustaron. Cuéntenme ustedes qué opinan, cuéntenme si les gustó. Si han usado alguno de estos productos, déjenmelo en los comentarios. Si hay algún otro video, como les dije al principio, que quieren que hagan también, déjenmelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da click y se suscribe, también al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.